...bellos de la revista TV y Novelas México, y la red estuvo en primera fila en la fiesta que se realizó con motivo de esta edición especial. A la gala asistieron las grandes celebridades de México, que no perdieron la oportunidad de pasar por la red. Señor de los cielos, todas las noches en Colón. Y sabes la emoción que me da con tantos amigos colombianos, con tantos compañeros, con lo mucho que me gusta, tanto la comida colombiana, como la televisión colombiana, como los actores, así que me siento honrada, la verdad, es que pienso en el pueblo de Colombia y me emociono. Ya has estado. Hola, soy Fernanda Castillo, para todo el público de la red de Colombia, les mando un beso enorme. Hola amigos de la red, soy su amiga Mariluz Bermúdez, protagonista de las Amazonas, y espero que estén muy bien. Este es mi primer protagónico, y la verdad es que, gracias a Dios, he tenido compañeras muy buenas, y entre ellas, Dana García. ¿En qué estás ahora, en promoción de disco? Estoy a punto de filmar mi segundo video, del segundo sencillo. Ahorita estamos, digamos, que en el cierre de este primer sencillo, que de hecho canté con Sebastián Yatra, Arriba Colombia, les mando muchos besos. Esa canción que cantamos juntos se llama No sé llorar, y el nuevo todavía no puedo decir el nombre, pero estoy ya a punto de sacarlo, a punto de filmar el video. Pues mire, estoy en pláticas para protagonizar una obra de teatro, estoy ahí afinando los últimos detalles con el productor, también por ahí viene, hay propuestas para dos series de televisión, entonces estamos yendo a ver cuál, pero ya pronto me van a ver en la pantalla. ¿En Colombia cuándo? Ay, yo muero por volver a Colombia, ya me aventé dos, me aventé el zorro y los herederos del monte, con RTI, ahora no sé, quiero volver, ya había tenido la invitación de algunas cadenas, pero no se ha concretado, entonces cuando seré yo feliz, porque Colombia es un pueblo que amo. A mis amigos de la red en Colombia les mando un besotote con mucho cariño a su amiga Marlene Favela. Les mando un beso muy grande, soy Dana García, a todos mis amigos de Colombia, los quiero muchísimo, y estamos aquí en los más bellos de TV y novelas, besos a todos mis amigos de la red. El show principal estuvo a cargo de Yuri, acompañada del maestro Armando Manzanero, en un homenaje a Juan Gabriel. ¿Qué tal amigos de Red Caracol Televisión? Soy Yuri, les quiero mandar un cariñoso saludo desde mi México lindo y querido, los extraño mucho, espero pronto estar con todos ustedes, que Dios les bendiga. Fueron muchos colombianos los que no solo estuvieron en esta edición especial, sino que también fueron invitados a la gran celebración. ¿Te viniste a vivir a México, por? Mi esposo se asoció con una empresa mexicana, así que bueno, nos vinimos toda la familia, pero pues ya estoy empezando a hacer mis papeles y todo para poder empezar a trabajar y hacer casting acá. Hola, soy Juliana Galvis, quiero mandarle un beso enorme a todos los amigos de la red. Hola a todos mis amigos de la red, yo soy Laura Tobón, aquí celebrando la fiesta de los más bellos en México. Estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes, les mando un beso muy grande. Bueno, un saludo para toda mi gente en Colombia, soy Jimena Córdoba, para los que no me recuerdan. Hace más de 10 años me fui de Colombia y bueno, por aquí estoy, ahorita en México, siempre en Miami, pero extraño mucho a mi gente en Colombia, los quiero con todo mi corazón y espero regresar pronto porque no me llevan. Pues nada, me siento feliz también de ser parte de este evento y de saludar a todos mis amigos de la red. No, es toda fashion, ella va hasta los años. Pipe quiere que me ponga de lado, no sé por qué, tiene que preguntarle a él. Pipe quiere que me ponga de lado, no sé por qué, tiene que preguntarle a él.